Yo, Nicky, Nicky Jam yo, MVP para ti, Baja Pante Mujer no se que pasa que me pones mala, cuando voy en la disco yo te veo bailar Me imagino tu y yo en la esquina, rosando y Tu cintura y mi cintura comienzan a guayar, no se que te gusta cuando empiezo a tocar Si seguimos, si terminamos en la cama, ya que ando Dale para la barra, pide terminadores, abuel, que de ver afuera en la guagua es diva, abuel Debajo naciendo siempre tengo la cinta, abuel, vamos pa' tu casa que yo te voy a dar un chabuel Prueba a nacer mami que todo esto es 24 hours, vamos a hacer la historia alto como los pinta, abuel Yo, Nicky Jam yo, MVP Jujer no se que pasa que me pones mala, cuando voy en la disco yo te veo bailar Me imagino tu y yo en la esquina, rosando y Tu cintura y mi cintura comienzan a guayar, no se que te gusta cuando empiezo a tocar Si seguimos, si terminamos en la cama, ya que ando Estamos en el cuartito acostada en la cama, mami tu sabes que esto es hasta mañana Abre esta masita pero ahorita coqueteaba, yo se que te acuerdas cuando el andar ya te daba Eso te gustaba, te ponía malvada, mamacita cuando en la esquinita te amarraba Tu a mi no fronteo, tu sabes que esto no para, ahora esta de noche pero ahorita es madrugada Jujer no se que pasa que me pones mala, cuando voy en la disco yo te veo bailar Me imagino tu y yo en la esquina, rosando y Tu cintura y mi cintura comienzan a guayar, no se que te gusta cuando empiezo a tocarla Si seguimos, si terminamos en la cama, ya que ando Yo, yo, eso ni tu jam, MVP, DJ Blast, reggaeton yo, dergaeton yo, dime que paso DJ Blast yo Ja, 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 MVP para ti Ajá, ajá, yo, yo, ajá, ajá, MVP yo, ajá, ajá, DJ Blast yo, ajá, ajá, Nicky Jam yo Sabes como es papi, perreando